Videojuegos, retro, nostalgia y más en GameCast. ¿Qué tal? Esta vez me voy a ver GeekCast. Este es un nuevo proyecto que se me ocurrió, de las babonas a primeras, porque al demás equipo de GeekCast se le ocurrió no venir a grabar hoy. Entonces, pues soy Sokra, este nuevo podcast se va a llamar el GameCast. Ese que acaban de oír no es Lara, no es Rojo, no es Nux. Es mi buen amigo, Carlos Gaviño, es mi amigo desde hace muchos años y siempre disfrutamos mucho jugar videojuegos. Entonces, este podcast va como que dirigido a las experiencias que hemos tenido jugando videojuegos juntos. Suena muy gay, pero no lo es. Este, entonces, queremos platicar en este primer programa, sobre todo, de nuestro juego favorito de ambos, que yo creo que es el que tenemos como que una rivalidad, pero a la vez es el que nos une para seguir jugando videojuegos. Y hemos jugado este, yo creo que unos 12 años, ¿no? Más o menos, ¿no, güey? ¿Cuánta historia tiene ese juego? Desde que salió el primero, digo. Desde que salió el primero salió como en el 97, creo, me parece. Tenemos que ver el juego. Pero tú y yo empezamos a jugarlo cuando estábamos en la prepa. Me acuerdo que me dijiste, en ese juego yo te gano porque siempre he sido bueno y todos mis amigos me la pelan. Y, sin embargo, te gané la primera vez. No es cierto, yo te gané la primera vez. Dijiste que me ganaste, pero no me ganaste. Tú usaste a Bowser y es gordo, no pudiste. ¿Te gané? Cállate. ¿Tienes a Mario? Cállate. Sí, seguro. ¿Jugamos Millie la primera vez en la prepa hace ya unos 8 años? Sí, me imagino que ya todos saben de qué juego estamos hablando, ¿verdad? Sí, Smash Millie. Entonces, este juego, bueno, en general vamos a platicar un poquito de todo de Smash Brothers porque al menos en la amistad de nosotros dos empezamos con Millie, pero los dos hemos jugado todos. Sí, y antes de seguir continuando, perdón, me voy a presentar yo. Ah, sí. Eh, hola, mucho gusto a todos. Posiblemente me vayan a escuchar en un futuro también en Geekar Me, si me aceptan ahí como invitado algunas veces. No. Bueno, entonces voy a estar aquí en Gamecast. No, que jodas que sí, güey. Me llamo Carlos Guillermo, me pido caminar. Eh, y... Vive en su casa en el Calle Falso 123. Sí, Calle Falso 123, vengan a visitarme cuando quieran. Eh, vamos a jugar Millie y los voy a ganar. Bueno, no. El punto es que toda mi vida siempre he sido más, en cuestión de juegos, si puedo decir algo de mí, de mi pasado, es que siempre he jugado más juegos de Nintendo. Y no porque lo prefiere... ¡Esto! No porque lo prefiere y sea un paquito de esos que en internet dicen, ¡ay, Nintendo es el mejor! Y bla, bla, bla. De hecho, yo casi no entro a internet a hablar de esas cosas. Pero como que nunca me he abierto a otros juegos y siempre me he quedado como que en lo familiar, en lo de niños. Porque, bueno, también juegos de aventura como Zelda o Mario siempre me han gustado más que los de disparos. Entonces, incluso Halo tampoco me gustó mucho. Entonces, por eso he jugado a Nintendo, aunque a pesar de todo ahorita tengo un Play 3 y es la consola que más juego. Entonces, todo lo que dijiste cayó a un vacío, entonces, ¿verdad? Pero, pero, pero me sigue gustando Nintendo y... Y bueno, en general. Solamente digo que tengo más experiencia de Nintendo que de otros juegos. Sí, entonces... Este, de hecho, pues yo lo he orillado a que juegue PlayStation. De hecho, estuvo muy necio con su Wii. ¡Wiii! ¡Es Wiii! Pero es que tengo muchos juegos, ya ven que se puede... Ah, bueno, no sé si. Es ilegal, Carlos, no me platicas cómo perateas tus juegos de Nintendo que... ¡Ah, no, no, no! Compré 120 juegos con mi dinero. Falso. Entonces, este... El Wii finalmente como que quedó con pocos juegos memorables, ¿no? Como que fue una consola que se quedó estancadita. Y pues tú veías cómo me divertía con un charter y... Ya sabes, ¿no? Juegazos muy buenos. Sí. Este... Sin embargo, a pesar de... A pesar de que te divertías y eso, y a pesar de que el Wii tenía pocos juegos, los pocos buenos que tenía igual lo valían mucho para mí. Por ejemplo, los Mario Galaxy, que nadie puede discutir que fueron muy buenos. Sí, de hecho, es de mis juegos favoritos, al menos el 2 de la generación pasada. Está en mi top 10 de los juegos pasados. Pero el número uno, tú estás de acuerdo conmigo, yo lo sé. The Last of Us. Bueno, sí. Es maravilloso, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, es genial. Es maravilloso. Y no he jugado el DLC, fíjate. Va a salir la versión para Play 4, si te pudieras comprar tu Play 4 próximamente. Muy bien. Va a salir la versión de The Last of Us remasterizada, con gráficos en HD, Super HD. Y va a traer... Se podría mejorar eso. Sí, se va a mejorar bastante. Y va a estar este... Con el DLC completo. Pues bueno, miren, la verdad yo me pienso comprar un Wii U esta Navidad. Y el Play 4 cuando baje de precio y todo salga la versión Slim, porque siempre salen versiones así. Y hay demás juegos y estén baratos. De hecho, la versión de Play 4, que está ahorita, ocupa la misma luz que ocupa tu PlayStation 3 Slim. De hecho, no tiene ni regulador ni nada. Es un aparato que yo creo que lo tenía mucho tiempo planeándolo y lo sacaron bien Slim. De hecho, es casi el mismo tamaño del Play 3. ¿Y si quieres visto cómo es físicamente? Pues cuando vayas a mi casa, ya sabes. Entonces... Bueno, pero entonces miren. Compañero, nos vamos a regresar al tema principal, porque nos empezamos a ir por el tema de PlayStation 4 y vamos a... Es que es genial, ¿no? Te llevamos mucho tiempo sin hablar de videojuegos él y yo y ya teníamos muchas ganas de platicar sobre eso. Es una explosión que se tiene que hablar y que no terminaríamos aunque empezáramos a comenzar. ¿Qué dijiste? Bueno. Entonces, este... Smash Brothers. Sí. ¿Qué más se puede decir de ese juego? Pues mira, lo empezamos... Yo creo que los dos cuando necesitábamos niños, ¿no? Yo al menos me acuerdo que cuando entré a la... Estaba en finales de primaria, entrando a la secundaria. Es cuando lo conseguí para Nintendo 64. No sé si tú, más o menos lo mismo, ¿no? De hecho, cuando se trata de Nintendo 64, esa fue mi primera consola. Sin embargo, eran épocas en las que no tenía dinero. Y en las que comprar un juego era como... ¡Un regalo de Navidad! Un juego por año. Cosas así. Entonces, me acuerdo que solo tuve cinco cartuchos. Y en ninguno de los cinco era Smash Brothers. Cuando se trataba de Smash Brothers, era en la casa de los amigos. Y me encantaba hacer los poderes con Pikachu y decir... Ah, puedo hacer lo que yo quiera como si fuera el personaje. Sin embargo... No, nunca lo jugué mucho ni lo tuve como propio. Sí, yo sí lo tuve propio porque cuando yo era niño... Mis padres pusieron un negocio de renta de PlayStation por cinco pesos, ¿no? Entonces teníamos PlayStation y 64 y pues teníamos que estarle metiendo juegos nuevos. Y extrañamente, el Smash siempre ha sido de los juegos que se juegan mucho. Pero extrañamente, en mi local nunca lo jugaban. Siempre lo jugaba yo. Quizás era por eso. Bueno, entonces... Yo sí me emocioné. La primera vez que lo jugué, pues me emocioné mucho, ¿no? Agarrabas a Mario, a Pikachu y a personajes que nunca había conocido. Porque, pues... También en la época del Super Nintendo, pues yo era muy chico. Y realmente lo que más jugabas de niño era Mario, ¿no? Entonces, juegos como Metroid o como Zelda eran un poquito... ¿F-Zero? ¿F-Zero? Eran un poquito juegos como que más desconocidos. No eran tan mainstream como lo era Mario, como eran los juegos de películas, ¿no? Que era lo que más nos llegaba cuando éramos niños. Pero ya en el 64 conocí Smash y ahí conocí a los personajes clásicos de Nintendo. Que pues sería Link, Pikachu, Capitán Falcon, Ness. Aparte estoy seguro que nadie conocían, ¿eh? Sí, de hecho muchos juegos no los conocían a ninguno más que a Jigglypuff por las caricaturas de Pokémon, ¿no? Este... Y lo padre de ese juego, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, era como una locura, ¿no? Este... Los Pokémon que siempre te han gustado, aventándose chingaderas y... Y sacando Pokémon de Pokébolas, aventándose... No, era una locura. El jefe final era una mano y todo era como un títer, ¿no? Era... No sé, era un juego muy bueno. Y lo que me emocionaba a mí al menos, porque yo no sabía que era personajes secretos, cuando los empezaba a sacar... Yo me acuerdo que... En aquel tiempo yo jugaba con unas primas, ¿no? Este... Y entonces jugábamos Smash. Y para sacar a Capitán Falcon tenía que jugar no sé cuántas veces en multiplayer. Para que apareciera. Este... Entonces... Habíamos jugado X cantidad de multiplayer y se fueron a su casa. Entonces yo seguí jugando a la madrugada solo contra las computadoras, forever alone. Y me acuerdo que como a las 5 de la mañana, o algo por el estilo, me apareció Capitán Falcon, le gané, y yo no sabía ni quién era, ¿no? Y me emocioné, ¿no? Y llamé a las 5 de la mañana a la casa de mis primas. Y me contestó mi tío Tomodorro. ¿Quién llama? Dígale a mis primas. Y luego me contestó tarde, porque estaba dormido obviamente. Este... Y me dijo... Y sonó la contestadora, ¿no? Estaba grabado el mensaje, me lo mostró muchas veces. Y ya hablé todo emocionado. Tío, tío, despierta a mis primas. Aquemos a un Capitán Falcon. Y mi tío me colgó, o sea, así de... ¿Qué le pasa a este sujeto, no? Pero no sé, fueron memorias muy buenas de cuando era un niño con Smash. Pobrecito Sócrates, con sus emociones puras de niño. Pero qué bien. ¿No tenías esa grabación para verla? No, ya fue. Pero era así como te lo digo, ¿no? Era... Eso es lo que me acuerdo del primer Smash, así como que muy bien. ¿Tú qué tienes de recuerdos de Smash 1? Del Smash de 64... Recuerdo que se veía el esqueleto de Donkey Kong cuando recibías el impactorano de Pikachu. A mí me dio un chorro de risa cuando le pegaban, ¿no? Sacaba unas pinches caras el Donkey bien encagadas. Sí, no me acuerdo mucho de experiencias bonitas de eso. Creo que una vez con mis primos estábamos jugando un torneo de ver quién era el mejor. Sin embargo, en ese entonces... Yo no era el mejor. En ese entonces. Ay, 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 ay. Y me acuerdo que había usado a Ness porque era un personaje que no dominaba y que quería empezar a dominar. Y ya era el... En el torneo no podías cambiar de personaje y me tocó contra el que ya era el último. Por suerte le estuve ganando a mis primos y me acuerdo que en un momento cuando me iba a caer con Ness, nadie sabía que se podía recuperar con el salto de arriba B, ya ven que hace la bolita del esperma eléctrico. Y tienes que darte a ti mismo para volver a regresar, dando una vuelta alrededor de ti. El punto es que no sabíamos eso y por pura suerte lo hice y me pegué y me salvé. Y era mi última vida. Y todos se cagaron, ¿no? Todos se cagaron, me salvé, yo estaba y no me la creía, me recuperé y aparte lo maté y gané. Gané el torneo haciendo una cosa nueva que no me esperaba. Y nadie la conocía en el torneo, ¿no? Nadie. Bueno, era un torneo entre primos, no era la cabona. Ah, ok. Pero todo estuvo muy, muy cool, ¿no? Estuvo muy cool. Este juego fue bueno, obviamente tiene sus carencias, ¿no? Pues es el primer juego. Pocos personajes, pocos escenarios. Aún así los escenarios estaban muy entretenidos y muy imaginativos. Pero era el primero, ¿no? Los personajes estaban algo rotos. Si agarras a Capitán Falcon, pues casi, casi ganabas, ¿no? El zorro y la rata. Sí, entonces, este, era un juego un poco roto, un poco lento. Los brincos eran como de hombre en la luna. Pero, este, estaba muy divertido. Eso fue lo que le trajo. Y lo más divertido era que, pues, con el de cuatro, cuatro controles, no, era la locura. Era la locura. Personalmente, lo que de niño me gustaba más del Smash, que creo que ya se los dije y se los voy a repetir, es que podías usar tus personajes favoritos y podías hacer los ataques que ya conocías que te encantaban. Y esa experiencia de poder hacer ataques y matar a tus contrincantes, bueno, quizá en los hombres sea más fuerte. Las peleas, pues, estuvo genial. Simplemente estuvo genial. Y en el Melee, que es el siguiente juego que salió después de 64, me imagino, todos lo conocen, fue como el pico. Y fue como, tomamos Smash Bros. 64, lo hacemos perfecto y nunca lo volveremos a hacer así. Sí, no sé. Justamente eso. Y, este, para empezar le metieron como el triple de personajes que había del 64. Regresaron todos los originales, más un chorro de personajes nuevos. Ahí se conoció, por ejemplo, la saga de Fire Emblem con los personajes de espadas, Link, Mark y Roy. Nadie conocía esa saga porque solo estaba en Japón. El juego de Linky fue finalmente como que lo máximo, ¿no? Fue como que todo lo que jugamos Smash, lo vimos y fue como, wow, todo lo que se podía mejorar de primero, lo mejoraron. Y no solamente eso, sino que los creadores del juego cometieron, hicieron el juego y no sabían que podía llegar a tantas perfecciones. Ya ven que tienen esos movimientos de wave dash, el cancelling, de no sé qué cosa. Todas esas cosas son invenciones de los jugadores porque los creadores no los hicieron específicamente para que se hicieran. Son como exploits que hacen que los torneos y las cosas oficiales se hagan todavía de un nivel mucho más alto. Y es tan genial, tan genial que no lo han podido repetir y en el Brawl no lo hicieron. Sí, claro. Entonces, este juego, aparte de que era muy divertido, porque explotó todo lo bueno que tenía el 64, incluido Pokémon, armas, escenarios, juego de aventura, personajes secretos, jefes. Bueno, Giga Bowser y la mano loca fue como que, wow, ¿qué es esto, no? Fue era súper loco en el Smash Mili original. Y siempre, en esos tiempos, cuando estaba alguien que vio el Xbox, pues siempre era como que muy básico cuando ibas con cualquier amigo. La reta de Halo o la reta de Smash, era como para demostrar tu hombría, ¿no? Obviamente Smash es el juego que requería como que más experiencia, ¿no? El problema de Smash Mili que yo le veo es que si alguien es demasiado bueno, los demás no tienen oportunidad de nada. Es un juego que castiga mucho al jugador que no sabe jugar. Es cierto, y a pesar de que el que tiene mucha experiencia podría hacerse del nivel de los demás, no siempre ocurre. Y la mayoría de las veces, si llega a hacerlo, se aburre o dice, estas no son competencias, ya me aburrí. Así es. Entonces, este juego, pues yo es con el que conocí a Carlos en el ámbito del Smash, que nos hicimos rivales. Era siempre de juntarnos en la casa de cualquiera de los dos, echarnos una reta de unas 3, 4 horas, batalla tras batalla en Final Destination. Y eso lo hemos estado haciendo durante los últimos 8 años, ¿no? Este, y pues es lo más emocionante de todo, ¿no? Todavía yo creo que vamos a seguir jugando con Wii U el siguiente Smash, no sé, en unos 5 o 6 años más. Y seguirlo jugando cada fin de semana, ¿no? Es así de bueno estos juegos. Y con este juego empezó, pues nuestra amistad de esta manera, ¿no? Sí, es como, tenemos, ah, tuve un, compré un nuevo Zelda, ¿quieres verlo? Ah, Zelda, sí, Smash, vamos a jugar Smash. Y luego, ok, vamos a jugar LittleBigPlanet, viene LittleBigPlanet, ok, vamos a jugar Smash ahora. Y siempre era como que, una batalla de Smash, una batalla de Smash. Y es como que siempre lo que nos ha, nos ha caracterizado a nosotros dos, el, el Smash. Este, y después llegaría el Wii, que yo desde el principio se me hizo una consola bastante nefasta, ¿no? Porque nunca me convenció el controlito de movimiento, y muchos juegos los dejé de jugar por eso. Gracias a Dios, Mario Galaxy, el control no estaba tan roto, pero sí, por ejemplo, Skyward World, que me gusta cómo está el juego, pero el control, puta, no, no, no me, sí me acostumbré, pero como que no me convence. Prefiero estar más concentrado en lo que pasa en el juego que estar viendo si estoy con la pinche espadita atirando de las plantitas pedorras que te matan de tres golpes, ¿no? O sea. Sí me entiendes, ¿no? Ahora, yo me compré el Wii un año después de que salió, porque como buen paquito, no podía quedarme sin mi consola de Nintendo. Y gracias a que lo hice, podemos seguir con las retas de Brawl. Que el Brawl salió, me acuerdo, poco después de que salió el Wii. Como en octubre de 2006, algo así salió. Ah, no. Este, yo me acuerdo que Carlos fue de las primeras personas que lo tuvo, o sea, creo que tuviste la suerte, ¿no? Fue en un Walmart que estabas paseando o comprando más nada y lo viste, ¿no? Resplandeciente. Porque estaban acabados en San Luis. Estaban acabados en San Luis y Carlos así como, vi un Smash y está como 200 pesos más barato que en cualquier lado, ¿no? Y no tenía dinero esa vez, así que corrí de regreso a la casa para decirle a mi mamá que me llevara de nuevo. Sí, fue algo así como que, luego me llamó por teléfono, Sócrates, tengo Smash. No, no, fue una locura jugar Smash. De hecho yo, cuando empezamos el Smash Brawl, como que todos estaban destanteados porque es muy diferente a Millie, ¿no? Y como que yo me adapté rápido y yo agarré Snake. Nadie conocía a Snake, fue en la casa de Carlos, ¿no? Fue genial. Yo me acuerdo que a pesar de que era muy diferente del Melee, también como Sócrates me adapté rápido y lo acepté como nuevo Smash. Porque actualmente hay muchas personas que prefieren el Melee y nunca se van a adaptar, ni han adaptado, ni aceptarán que el Brawl es diferente o divertido. Bueno, divertido o diferente, lo aceptan, pero divertido o no. Sí es divertido porque, es lo que te decía, este juego lo puede tomar cualquiera. A lo mejor no le gana a Carlos, pero sí da buena batalla, ¿no? Cierto, o sea, no hay exploits super exagerados que te hacen invencible. Más que nada es como estrategia, ¿no? Es lo que me gusta. Y luego los superpoderes que metieron de Final Smash, era genial cuando lo descubrimos por primera vez, ¿no? ¿Qué hace cada uno? El peor es el de Peach, pero era divertido conocerlos a todos. El de Mario, más bien. También el de Mario estaba bastante pinche. Pero ya cada quien me fue agarrando personaje, yo me acuerdo cuando la primera vez que lo jugábamos, yo agarré a Snake. Y me gustaba mucho porque podía atacar de lejos, ¿no? Y finalmente es el personaje con el que me hice muy bueno y con el que te daba mejor batalla, ¿no? Sí, y me acuerdo que en el Melee, con los personajes con los que me consideré que ya empezaba a ser un jugador muy bueno, que le ganaba a mis primos y a mi hermano, según yo, eran los de Fire Emblem, como Roy y Mart, especialmente Roy. Y en el Brawl, los personajes de Fire Emblem eran Ike y Mart. Y como esos juegos son mi saga preferida, de hecho, mi saga preferida de todos los sistemas, pues obviamente iba a escoger a Ike como mi personaje principal. Y es fecha de que Sócrates escoge a Snake y yo a Ike, y hacemos las batallas interminables. Gano yo generalmente, pero no es general. También hay momentos en los que vayan. Sí, Carlos es muy bueno, o sea, se nota que no tiene vida social, entonces... Se nota. Entonces se la pasa jugando Smash Brawl y nos aventamos unas retas súper chingonas. A veces nos quedamos una vida contra una vida, 80% cada quien, y es de un golpe el que gane. Y no, no, se pone súper épico. De hecho, tenemos por ahí una grabación que la mandé a volar. No sé si todavía la tienes, en los que estábamos grabando Roy, creo. Y que te aventé a volar con la bazooka de Snake, pero no moriste. Entonces de pura caca vendé la bazooka porque según yo había ganado, y te di de pura chiripo. O sea, fue como que se cayó la bazooka de arriba y te pegó cuando iba regresando. Sí, fue así como que, no manches, son unos súper momentos así como que súper locos. Y me acuerdo que también me empecé a hacer bueno con Snake porque agarré una estrategia diferente, que es como estar moviéndote mucho y dejar granaditas y la fregada. Y me acuerdo que Carlos, las primeras 3, 4 semanas que jugamos así, no me podía ganar. O sea, estaba así como que, ¿cómo le hago para ganarle? Porque es horrible, agarra una granada, se mueve hacia la derecha, la deja donde estaba, y yo que estaba en camino a golpearlo, golpeo la granada en vez de a él y madre. Entonces era una estrategia como que trampozona, pero Carlos después como que dijo, tengo que aprender a ganar esta estrategia y es fecha de que ya no le puedo hacer mucho, la verdad. Es cuestión de adaptarse, mis amigos, adaptarse. Entonces yo me acuerdo cuando empezamos Brawl, yo jugaba mucho con Snake y con Lucas. Lucas era así como que el segundo personaje porque tenía un ataque muy roto hacia arriba y pues nadie se lo esperaba al principio. Pero ya luego cuando todos sabían que iba a hacer, pues ya, y le era muy lento, entonces dejé de usarlo. Entonces en el melee yo usaba mucho el Dr. Mario y fue una tristeza que ya no saliera para acá porque Mario nunca, como que nunca era igual. Pero finalmente yo creo que es el único personaje con el que me adapté más, con el Snake. También uso a Wolf, utilizo también de repente a... ¿Quién más utilizo? A Wario. A Wario, sí. Wario también tiene un especial muy loco y era divertido inventar la moto, ¿no? Cuando estabas en Super Wario. Por cierto, hablando de Wario, los que conocen ahorita del Brawl, si es que no, los que conocen ahorita del Smash de Wii U y de 3DS, a menos que hayan puesto la noticia ahorita mismo y no la haya visto, el Wario aún no ha sido anunciado, pero es obvio que lo van a poner, es obvio que lo van a dejar. Sí, este, de hecho, pues creo que todavía me faltan personajes por desvelar, ¿no? O sea, todavía no ponen a Capitán Falcon, ni a Ganondorf, ni a muchos personajes que son clásicos, ¿no? Y que todavía no los muestran, ni a Ness lo han mostrado todavía. No, no pueden quitarlo, no los pueden quitar. Ahora lo que yo creo, fíjense que, perdón, si empezamos a cambiar el tópico al nuevo Smash, yo creo que dicen ahorita que van a tener el mismo número de personajes que tenían en Brawl, que eran como 35. No, pero ya son más, ahorita ya van como 40 en total desvelados. No, 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 no van 40, de hecho van como 20 a algo. Pero el problema es que si guardan el mismo número que los de Brawl, tendrían que quitar a un montón de los personajes que son obligatorios para tener el mismo número, porque simplemente no se puede. Sin embargo, pienso que en realidad no van a mantener esa palabra y que en realidad va a haber más personajes de los que dicen. Yo ya te digo que ya son como 40, porque, bueno, sumando a los que ya están, o a los que estaban en Brawl, quitando a Snake porque creo que no van a ponerlo de vuelta, que es triste, pero güey, a Mega Man, Pac Man. Entonces, el Villager de, ¿cómo se llama? Animal Crossing. Boy Fit, que a nadie le interesa, pero se ve que se juega muy bien con ella. ¿Tiene más de nuevo? El de Punch Out, los Mii, que va a estar bien pelearnos con nuestras papeles. De las fetas. El de Punch Out, Little Mag, que también se ve que está bien padre ese personaje. Y aparte, ya ven que separaron a los Pokémon y a Samus y a Zero Suit Samus. También los hicieron personajes independientes. Sí, al menos nomás pusieron a Charizard por lo pronto. No han anunciado que Volvasore, digo, Ivysaur y Squirtle regresen. Pero pusieron al Green Ninja, que realmente yo no lo conozco bien. Pero al menos siempre Smash, cuando ponen personajes nuevos, siempre han sido bastante buenos. Entonces, pues yo le veo mucha, muy buen futuro de juego. Yo vi el torneo del E3, no sé si lo viste tú. Estuvo genial ese torneo. Se nota que es como Brawl, o sea, que es divertido. Pero que es un poquito más rápido que Brawl, que es un poquito más competitivo. Muy parecido a Mili, pero no tan pesado. No tan pesado. Ahora, muchas gentes de los que juegan Mili quieren que vuelva a ser como un Mili mejorado. Pero no estoy seguro. No a todos les gusta ese estilo súper elevado. Ahora, en el Brawl, según muchos, lo que hacían es que volabas. Todos los personajes al brincar parecían que no había gravedad y que podías quedarte volando a los años. Y eso es algo que el Mili no tenía. Tenía una gravedad fuerte y tenía una rapidez de juego mejor. Sin embargo, en Brawl, pues sí consideraron un error eso. Y el hecho de que te cayeras como si hubieras pisado una banana de vez en cuando por manejar mal los controles. Y eso a muchos enojó mucho. Y ya en el Wii U se ha asegurado que van a quitar eso de que te caigas. Van a mejorar la cuestión de la gravedad y la cuestión de que no vueles. Pero quién sabe en cuanto a la velocidad del Mili que tanto les vayan a llegar. A mí la única cosa que me ha molestado un poco del nuevo Smash son las pinches figuritas estas que anunció Nintendo. Ah, ¿el es propio? No, no, no. Las figuritas estas de Amiibo. ¿Por qué? Porque van a romper el juego. Porque compras la figurita esta y le va a dar ataques especiales a tu mono. Y va a ser diferente. Entonces yo creo que se va a romper un poco. O sea, se va a desbalancear yo pienso un poco el juego. Ok, puede ser. Sin embargo, yo pienso... Imagínate como un Pokémon en el que tengas a tus imagencitas que vas a estar dando habilidades. Pero yo creo que de todos modos se va a guardar el estilo. Es como, ¿quieres jugar normal, clásico, con las cosas? ¿Quieres jugar con los Amiibo? Porque si quieres jugar con los Amiibo, obviamente tienes que seleccionar una... Como lo que lo van a poner como opción aparte. Como no tienes que jugar a fuerzas con eso y si quieres no lo toques. Pero es como que una buena opción y alarga el juego. Es como si ya los que... Perdón, los que conocen Sonic Adventure 2 Battle de GameCube. Si recuerdan el jardincito de los Chaos. Lo que más me gustó del juego, aparte de que la historia no está tan mala. Es que podías tener a tu propio Chaos y podías cuidarlo, podías mejorar sus ataques. Y el solo hecho de poderlo tener y de criarlo, como que aumentó mucho el valor del juego. Y si pudieras tener eso en el nuevo Smash, yo creo que tendría un valor adjuntado aún mejor. Yo creo que va a ser más bien como... ¿Conoces los DLCs de PlayStation 3 y Xbox 360, no? No he comprado ninguno, pero sí. ¿Sabes cómo funcionan? Yo creo que es más o menos lo mismo, es un DLC físico. Si quieres un Mario que aviente bolitas más grandes y dé patadas como en el Xbox 64, pues compra tu figurita de 300 pesos, ¿no? ¿Tú crees? Pues bueno, mira, si te compras la figurita una sola vez, es basta. Mientras no te sigan cobrando por cada cosilla que las juntes, supongo que está mal. Sí, yo creo que va a ser como un monito para cada cosa que quieras ponerle diferente a tu... Sí, algo así como el Skylanders. Yo creo que esa es la estrategia que está buscando ahorita Nintendo. Lo bueno, se podría decir, es que funciona para todos los juegos de Nintendo. Mario Kart, Mario Party, Mario Nalgas, Mario ya sabes. Entonces, funciona para todos. ¿Cómo puedes comprar un DLC para todos los juegos de Nintendo? Vamos a ver qué tal. Pero yo sí tengo ganas de este juego. Tengo ganas de jugar con Mega Man. Unas ganas loquísimas de ver qué tal está. Porque es de mis juegos favoritos de Nintendo, ¿no? El Nintendo original y el pinche Smash Final de Mega Man. No, 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 está. Está muy bueno, no lo puedo negar. Yo creo que es el mejor Smash Final que se le pudo haber ocurrido a cualquier persona, ¿no? Juntar a todos los Mega Man que han aparecido y que también tienen un súper rayo, ¿no? A los buenos Mega Man, porque hay otros Mega Man feos, oficiales, pero que nadie quiere. Bueno, no está el Mega Man World, ¿verdad? No, por favor. Pero está Mega Man World Network, está el de ZX, está X, está Mega Man original y está... ¿Qué otro? El de 64. El de 64, sí. Bueno, el Mega Man Legends. Este, y pues yo tengo muchas ganas del juego y yo quiero que ya... Carlos, el 4 de octubre sale para 3DS, ya sabes que me tienes que dar de cumpleaños. Ah, qué genial, qué pena que yo no tengo un 3DS y no quito cumpleaños en 3DS. Pero regálamelo, es mi cumpleaños. Sí. Cae en mi cumpleaños. ¿Cae tu cumpleaños? Sí, cae en mi cumpleaños en la aparición del juego para 3DS. Ojalá, ojalá el de Wii U salga en mi cumpleaños, que es el 10 de noviembre. Me parece que va a salir hasta diciembre. Pero va a ser bastante cerca, ¿no? Entonces, pues esta fue nuestra como retrospectiva, experiencias con Smash. Es de nuestros juegos favoritos y la verdad estamos impacientes de que el Wii U tenga este juego. Bueno, yo mientras me estoy bajando las ganas con un poco de Mario Kart. ¿De qué nos trae? Este, y pues vamos a esperarlo con muchas ansias. Espero que Nintendo no nos deje con las ganas. Yo espero que tenga una aventura como el Brawl, que fue de las cosas que más me gustó. Pero parece que lo van a quitar, lo que me parece muy malo. Van a tener tantas cosas, supongo. Bueno, entonces esto sería todo. Espero que hayan disfrutado el episodio piloto del Gamecast, donde vamos a platicar nuestras experiencias de videojuegos entre amigos, ¿no? Y fíjense que a pesar de que el Smash Bros. acabamos de acabar, nos faltan muchas cosas que platicar. Y aunque no lo podamos hacer aquí por cuestión de tiempo, que ya nos pasamos casi por el doble, esto nunca se va a acabar. Hablar de los juegos que te gustan y de las razones por las que te gustan es lo mejor. Y del Smash aún nos faltan tantas cosas. De hecho, estaba por decirle a Sócrates que es con Brawl, ahorita que acabamos. Sí, vamos a jugar Brawl, ¿cómo no? Entonces, déjanos sus comentarios, déjanos sus me gusta, ponganle el dedo arriba, like, manita arriba en el YouTube. Déjanos comentarios qué juego les gustaría que platicáramos, ¿no? Porque somos bastante sabios en este... Somos unos tetos. Somos bastante sabios en el ámbito de videojuegos. Hemos jugado cantidad de cosas. Carlos, sobre todo, se especializa en el RPG. Sobre todo de Super Nintendo, Game Boy Advance, GameCube. Super Mario RPG de Super Nintendo. Yo, en mi personal opinión, es mejor Chrono Trigger. Yo me especializo más en juegos como de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, porque es como que lo que más jugué de niño y de adolescente y pues ahora de adulto. Es que adulto, ¿verdad? Pues puede dejar en los comentarios qué les gustaría escuchar de nosotros. Como quiera, no te vamos a seguir platicando de otras cosas. Espero les guste este nuevo podcast. No va a sustituir al GeekCast, nada más que... Pues ahora no se pudo grabar el GeekCast normal y se me ocurrió hacer esta tontería con mi mejor amigo. Entonces, espero que lo disfruten. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!